Florida es uno de los estados más singulares y diversos de Estados Unidos. Es el tercer estado más poblado de Estados Unidos, con una población diversa que supera los 21,78 millones de habitantes. Su población incluye una gran cantidad de migrantes internacionales, jubilados y una comunidad hispana significativa. La diversidad cultural de Florida es impresionante. Miami es famosa por su comunidad cubana, que ha dejado una huella significativa en la ciudad. Se considera la puerta de acceso a América Latina debido a su ubicación geográfica estratégica, en el extremo sureste de Estados Unidos. Y el puerto de Everglades son puntos de entrada y salida clave para el comercio con América Latina y el Caribe. Es conocida por su peculiaridad y excentricidades. Se han vuelto virales historias que provienen de Florida, a menudo describiendo eventos extraños o personas singulares, esta reputación ha llevado a que se acuñe la frase Florida Man para describir ciertos titulares extraños que provienen del estado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Florida es considerado el estado más insólito de todos los Estados Unidos? Pues prepárate. Si eres un apasionado de las curiosidades, estás en el lugar correcto. No olvides darle like y suscribirte. Ahora comencemos. Florida es un estado situado en la región sureste de Estados Unidos. Se trata de una península rodeada por el Océano Atlántico, al oeste y al Golfo de México al oeste. Además, está compuesto por numerosas islas y callos, siendo los callos de Florida uno de los puntos más destacados. El estado tiene una topografía variada que incluye playas, lagos, ríos, humedales y áreas pantanosas. La economía del estado del sol brillante es diversa y se basa en varias industrias clave. El turismo es uno de los principales impulsores económicos, ya que el estado es famoso por sus parques temáticos, playas y destinos turísticos. De hecho, más de 74 millones de visitantes llegaron al área de Orlando en 2022. ¿Y hay educación de primer nivel? Alberga una serie de universidades e instituciones educativas de renombre, incluida la Universidad de Florida y la Universidad de Miami. También es conocida por su sistema de educación superior y su enfoque en la investigación. Los migrantes han desempeñado un papel significativo en la formación de la cultura y la sociedad de Florida. A lo largo de la historia, el estado ha atraído a personas de diversas partes del mundo, en especial los latinos. En Florida, se pueden encontrar diversos barrios étnicos que reflejan las raíces culturales de los migrantes. Por ejemplo, en Miami, el barrio de Little Havana es conocido por su fuerte influencia cubana. En Orlando, el área internacional Drive es famosa por su diversidad y su ambiente internacional, albergando una mezcla de culturas y restaurantes de todo el mundo. Gracias a esto, alberga una alta concentración de medios de entretenimiento dirigidos a la comunidad latina. Esto incluye estaciones de radio y televisión en español, periódicos y revistas bilingües. De hecho, el español tiene una presencia significativa en Florida debido a su diversa población de habla hispana. Aunque el inglés es el idioma oficial del estado, en algunas áreas y contextos, el español también tiene un reconocimiento importante. En lugares como Miami, es común escuchar al español en la vida cotidiana entre los negocios. Esta ciudad es una de las más importantes de Estados Unidos y los gringos lo saben. Se ha reportado que cerca de mil personas se mudaron a este estado por día en el año 2015. Ciertamente, Florida es un destino de emigración popular y muchas personas eligen mudarse allí por una variedad de razones. Clima El clima cálido y soleado de Florida es de las principales atracciones para los migrantes. Muchas personas buscan escapar de los inviernos fríos y disfrutar de un clima más cálido durante todo el año. Costo de vivienda En comparación con algunas otras áreas metropolitanas en Estados Unidos, el costo de vivienda en Florida puede ser más asequible, especialmente en comparación con los lugares como Nueva York o California. Esto hace que sea una opción atractiva para aquellos que buscan reducir sus gastos de vivienda. Jubilación Este estado es conocido por ser un lugar popular para la jubilación, especialmente entre las personas de la tercera edad. Lugares como The Villages ofrecen un entorno de retiro con una amplia gama de comodidades y actividades diseñadas para las personas mayores. Oportunidades laborales En determinadas regiones de esta área, no solo es palpable la vitalidad en su economía, sino también su impresionante capacidad de crecimiento y adaptación a los tiempos modernos. Esta dinámica económica no solo refleja la robustez financiera y la resiliencia de la región, sino que también se traduce en un caldo de cultivo para una amplia variedad de oportunidades laborales, diversos sectores desde la tecnología y la innovación hasta la salud, educación, turismo y servicios están experimentando una expansión significativa. Hemos visto algunos de los lugares raros de Florida, pero todavía no hemos llegado a la creme de la creme. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Y ya que estás en esa zona, suscríbete. Campe Coral Es una ciudad ubicada en la costa sureste de Florida, conocida por su red de canales y vías navegables, aunque ofrece un atractivo estilo de vida tropical y acceso a actividades acuáticas. Vivir en el sur de Florida, incluida Cape Coral, conlleva ciertos riesgos relacionados principalmente con el cambio climático y las condiciones naturales. Al estar ubicada en la costa, está expuesta a riesgos de huracanes y tormentas tropicales. La temporada de huracanes en Florida generalmente se extiende por seis meses cada año, lo que significa que los residentes deben estar preparados para enfrentar estas amenazas naturales y seguir las medidas de seguridad recomendadas. Cape Coral ha sido construida en una zona de humedales, y la red de canales y vías navegables también puede ser susceptible a inundaciones durante fuertes lluvias. El sistema de drenaje puede ser un desafío en algunas áreas, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones en ciertos momentos. Por cierto, en 2022, el huracán Ian arrasó gran parte de Cape Coral debido a las fuertes inundaciones. El impacto del huracán dejó en claro que, aunque se puede vivir muy bien en esta zona, la verdad es que es muy vulnerable. A pesar de estos riesgos, muchas personas siguen siendo atraídas por la belleza natural y el estilo de vida relajado que ofrece Cape Coral y el sur de Florida en general. Sin embargo, los residentes viven un constante riesgo. Y no solamente los de esta ciudad. Hablemos de una mucho más excluida. Palm Beach Palm Beach es una exclusiva isla ubicada en la costa sureste de Florida, conocida por ser un destino de lujo y retro para millonarios y celebridades. Es famosa por sus impresionantes mansiones, exclusivos clubes de campo y una serie de servicios de lujo que atienden a una clientela exigente. Sin embargo, a pesar de su atractivo para la élite, Palm Beach enfrenta desafíos significativos relacionados con el cambio climático. La isla está ubicada en la zona costera que está expuesta al riesgo de aumento del nivel del mar, tormentas costeras y huracanes, el cambio climático e intensidad de estos eventos climáticos extremos, lo que puede poner en riesgo la infraestructura costera y las propiedades de lujo de la zona. Pero ojo, Palm Beach y Cape Coral están tomando medidas para abordar estos desafíos, incluida la inversión en sistemas de protección costera, infraestructura de resiliencia y medidas de adaptación al cambio climático. Pero todavía quedan muchas dudas si todas estas invenciones podrían detener la catástrofe natural. Los huracanes son indudablemente uno de los mayores problemas y desafíos que enfrenta Florida. Ubicada en una región propensa a los huracanes y tormentas tropicales, Florida está expuesta a la posibilidad de sufrir impactos devastadores por estos fenómenos naturales. La temporada de huracanes en Florida se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y durante este periodo, los residentes y las autoridades deben estar en constante alerta y preparación. Estos desastres siempre tienen un impacto económico importante. Los daños de las viviendas, negocios e infraestructuras pueden resultar en costos multimillonarios en reparaciones y pérdidas económicas. Además, la interrupción del turismo, que es una parte fundamental de la economía de Florida, puede afectar negativamente los ingresos del empleo en la región. Pero lo negativo no acaba aquí. La topografía plana de Florida la hace especialmente indefensa al aumento del nivel del mar. La falta de elevación significativa en gran parte del estado la coloca en una posición de alto riesgo ante el crecimiento del nivel de los océanos. Esto se agrava por el hecho de que muchas de sus ciudades importantes están ubicadas a lo largo de la costa. Agárrate bien de tu asiento porque lo que te voy a contar te dejará asombrado. De las 10 ciudades del mundo que enfrentan peligros monumentales debido al aumento del nivel del mar, 8 de ellas están en el mismo lugar. Sí, has escuchado bien. Icónicas metrópolis como Miami, Miami Beach, Fort Lauderdale y Tampa no solo nos regalan postales de playas de ensueño y vibrantes noches, sino que también llevan sobre sus hombros la creciente amenaza de las inundaciones costeras y el ascenso del mar. La vida, al igual que el mar, tiene sus altos y sus bajos. Vivir en el estado del sol es un sueño para muchos, pero como cualquier paraíso, también tiene sus retos. Ser residente de aquí significa aceptar y convivir con la belleza y el riesgo, caminando entre las palmeras y enfrentando el desafío de la naturaleza. Ahora es tu turno. ¿Sabías estos hechos sorprendentes sobre Florida? ¿Serías lo suficientemente audaz como para llamarlo hogar sabiendo el riesgo? Queremos conocer tus opiniones, así que déjalas en los comentarios. Nos encantaría leerte. Y antes de irte, si este viaje te ha llevado por rutas inesperadas de conocimiento y curiosidad, no olvides hacer clic en esa campanita para que siempre estés al tanto de nuestras nuevas aventuras. ¡Hasta la próxima!